Get Lucky, parodia Ya lo sé que soy bien chido Cuando salgo las derrito Soy más verbo que bonito Pero me gritan papacito Salgo a pasear en mi viejo sedad Y al dar el rol las mujeres que hay Me van tirando calzón, me van tirando calzón Me van tirando calzón Salgo con un buen business No hay mujer que no conquiste Hasta una gorda sí me insiste Salgo a pasear en mi viejo sedad Y al dar el rol las mujeres que hay Me van tirando calzón, me van tirando calzón Me mueven más el jamón Y le está viendo un besote Me van tirando calzón, me van tirando calzón Levantan el chicharrón Yo le está viendo un besote Y les habiendo un besote, y les habiendo un besote Y yo les hago un besote, y les habiendo un besote Y les habiendo un besote Y que se mueran los feos Aunque no más nos quedemos en el mundo solitos Mis suscriptores y yo Suscríbanse Conmigo, todos, dice Dice Me van tirando calzón Me van tirando calzón Me van tirando calzón Y yo les hago un besote Me van tirando calzón Me van tirando calzón Me van tirando calzón Y les habiendo un besote Me van tirando calzón Me van tirando calzón Levantan el chicharrón Y les habiendo un besote Me van tirando calzón Me van tirando calzón Levantan el pedorón Y le está viendo un besote 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 Reguéle esa puerca No, 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 no Y le está viendo un besote Y le está viendo un besote Una paso ahora con todo y el elote Y le está viendo un besote Muchísimas gracias Esto fue una parodia de Perdónenme el salivazo No hacen los chidos amigos Siris Flowers Nos vemos en el próximo video Hagan sus sugerencias y suscríbanse No sean gachos Bueno amigos Recuerden que para eventos sociales en todo México Estoy disponible por supuesto Vamos a todo tipo de eventos sociales Lo que son reuniones, fiestas, eventos Pedas, conciertos, festivales, teatros Etcétera, todo tipo de eventos Tanto privados como lo que son fiestas Eventos para abrirse al público Y también lo que son eventos corporativos Eventos empresariales Con mucho gusto vamos hasta donde ustedes están En cualquier punto del país Así que amigos Si tienes un bar Si tienes un antro Y quieres llevar a Osiris Con mucho gusto Vamos hasta allá Y tú que me estás viendo Corre a la voz Corre a la voz Pásenla chidos amigos Osiris Flores Los saluda Gracias Converse Cuando vengo medio pedo Mi vieja siempre se da cuenta Que llegué por Por Converse Chilado Chao Gracias Ahí está Chilado Chilado Chilado